Restaurante La Marea se encuentra en el Cerro del Vigía, tiene desayunos, comidas y cenas. Su cocina es mexicana, tiene bar, hay mariscos y parrillas. Es completamente familiar. Las vistas son inigualables, pasarán un momento muy agradable, aprovechen ver el atardecer espectacular, abren de 8 de la mañana a 11 de la noche y viernes y sábado de 8 de la mañana a 1. Los desayunos estuvieron buenos, la comida me gusta también, las tostadas y los ceviches y la coctelería también es muy buena, además de este spot espectacular para las fotos del recuerdo.